En primer lugar, como ciudadana, tengo que expresar mi absoluto rechazo a la decisión del Presidente de la República anunciada el día de ayer. Esto es una provocación al pueblo de Venezuela y esto es una humillación a la Fuerza Armada Nacional. Yo no voy a cuestionar ni opinar acerca de los méritos militares del General Rangel Silva. Lo que sí voy a opinar y considero un desatino y una provocación del Presidente es el nombramiento de este oficial en este momento. En primer lugar, el General Rangel Silva ha evidenciado falta de transparencia en la gestión administrativa en diversos cargos que ha ejercido. En segundo lugar, ha evidenciado y ha hecho público, manifiestamente público, su desacato y su violación al artículo 328 de la Constitución que establece que la lealtad es con la Nación y no con una persona, al decir que está en el servicio del Presidente y de una visión. Pero lo más grave es que el General Rangel Silva ha humillado al pueblo de Venezuela, ha realmente ofendido al pueblo de Venezuela cuando dice que va a desconocer la voluntad mayoritaria que se va a expresar el 7 de octubre. Lo que sí queda evidente es que el General Rangel Silva sabe que el oficialismo es minoría y que la inmensa mayoría del país ya decidió por una Venezuela digna, decente, por una Venezuela de trabajo, de esfuerzo y de respeto entre todos. Yo quiero decir que esta decisión del Presidente de la República, además hecha desde la Basílica Nuestra Señora de Coromoto, en la mitad de un servicio religioso, es un irrespeto a la Iglesia Católica y es un irrespeto a todos sus feligreses. Y como venezolana, como cristiana, como católica, rechazo contundentemente esta humillación perpetrada ayer por el Presidente de la República, pero que lo que nos da es más fuerza y oramos a Dios para que nos proteja, nos ilumine y nos dé la determinación para transformar a nuestro país y sacarlo adelante. Eso se manifestará el 12 de febrero y el 7 de octubre. ¿Cómo debería ser una Fuerza Armada en un próximo gobierno? Yo le digo y le repito a nuestra Fuerza Armada Nacional, la Fuerza Armada está integrada por hombres y mujeres decentes y honestos que entienden que hay que respetar los tres pilares fundamentales de la institucionalidad, la disciplina, la subordinación y la obediencia. Que la Fuerza Armada y en la Fuerza Armada será el mérito, el criterio para llevar adelante los procesos de ascenso sobre la base del escalafón y el desempeño. Y que la familia militar toda será respetada y querida por Venezuela. Lo que ha hecho el presidente de la República con este nombramiento enloda y desprestigia a nuestra Fuerza Armada Nacional. Y no se la merece y no se lo merece Venezuela. ¿Qué significado puede tener a su consideración el nombramiento de Diosdado Cabello como presidente de la Asamblea Nacional? Lo mismo que este nombramiento al frente del Ministerio de la Defensa. La conciencia de que a este régimen su tiempo se le acabó. Los días los tienen contados. Y el militarismo dará paso al civilismo. La violencia a la convivencia. Este abuso al respeto. Y por primera vez tendremos una Venezuela que nunca hemos tenido.